Hola que tal mi gente, saludándolos nuevamente y enseñándoles una playa que está aquí por cerca de Playa del Carmen, se llama Scaselito y hay que tomar un colectivo de Playa del Carmen y te bajas en la carretera y avanzas más o menos unos 300 metros y agarras este sendero y es una playa virgen, ahorita la vamos a conocer mi gente, a ver cómo está comentarles que está muy suave esta playa porque es una playa virgen, no hay mucha gente y cerca de aquí hay un cenote pero está cerrado desde el 2019, ya no dieron chance de abrirlo que es a donde veníamos nosotros y comentarles que pues aquí es la selva tal y como es en su naturaleza mi gente ahorita nos tapamos un mapache ahí caminando, hay diversos tipos de animales y está muy suave el caminito así y gente, este aquí pues se da uno el lujo de conocer la selva en su naturaleza este camino pues es un sendero como de unos 300 metros y lo malo es que aquí, buenas tardes aquí cierran casi a las 4 por ahí más o menos, pues tienes que venir muy temprano si, pero es una playa, miren aquí, ahí les voy a mostrar cómo se llama se llama Caselito, es una reserva estatal si, es una reserva y pues está, se ve muy suave, a ver yo no conozco la playa entonces se los voy a mostrar ahorita que, que lleguemos mi gente así como les comentaba, agarran los colectivos, las combis, ahí los agarran en Playa del Carmen Playa del Carmen, ahí en Chedragui, por la 45 y Juárez creo y pues ya piden que los dejen en Caselito si la de aquí mi gente son 150 metros más pero ahí se ve la playa, miren es una playa que casi no visitan aquí los, las personas, los extranjeros casi no las visitan son playas vírgenes si, miren es el camino que hay que seguir, el sendero todavía son 150 metros de aquí si me recomendaron esta playa me dijeron que está muy suave, para venir así, con familia si, miren como se ve, lo que es la selva mi gente si aquí te tapas, te tapas iguanas bueno, lo que nos hemos pepado ahorita son iguanas y un mapache que nos iba siguiendo probablemente porque tenía hambre y traíamos comida y yo creo que quería quería seguirlo muy importante mi gente también que si traen alimentos no pueden venir aquí como es una reserva ecológica no pueden comer aquí si, si hay un lugar específico para comer pero no dentro de la playa dentro de la playa nada más pueden pueden poner lo que son bebidas si bebidas solo agua, soda, refresco pero nada de cerveza nada de fumar nada de comida comida no dejan pasar nada si mi gente por ser una reserva es una reserva estatal miren que bonito se ve si mi gente ahorita que lleguemos pues les voy a mostrar la playa para que la conozcan a ver si ya estamos llegando aquí si nosotros veníamos porque había un cenote aquí supuestamente aquí vamos llegando ya mi gente aquí se lo ando bien si esta es la entrada caselito se llama es una reserva donde mantienen a las tortugas si donde conservan la especie de la tortuga si y ahorita están precisamente en proceso de conservación de la tortuga marina por lo cual nada más hay un acceso a la playa muy pequeño que es este por eso tuvimos que caminar tanto tiempo si mi gente miren pues esta es la playa se ve bien bonita lo único malo es que tiene poco sargazo pero esta fregoncísima mi gente si miren mamás vean la poca gente que hay debido a que no hay mucha información sobre esta playa miren que bonita mi gente si miren mamás y con esto me despido mi gente se llama escaselito muchas gracias gracias